Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te rías, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre si no vas a ser Que nombre aquel que siempre lo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Tengo que agarrar, porque no se puede, se puede La cosa no se fuerza, ¿me entiendes? Ah, cuando no se puede, no se puede No sé si tú me captas, si me comprendes Ay, cuando los novios felices Llegan a matrimonio, todo fue un fracaso Ya, a veces no se puede hacer Lo que queremos ser Hazme caso Pues mira tú Explícale la risa Como te rías, como juegas tú Ay, mira tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Ay, con todo lo que yo en ti creí Vamos arriba amor Y esto me pone y vuela libre si no vas a ser El hombre aquel que siempre lo quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Explícale Como tu mujer Ay, a las señales hay que hacerle caso Toma agua y respeta un vaso muchacha Ay, sí, así Actuando como si no te interesa Pensando sin cabeza Sí, así, sí, así Actuando como si no te interesa Eso Pensando sin cabeza Ay, bandito Para que lo hace Para que lo bailes muchacha Pensando sin cabeza Oye Cuando tú piensas que te acabas Es cuando tú piensas Tú sabes Vamos arriba tú Puto Pensando sin cabeza Pa Para que lo bailes tú Para que lo bailes puto Tú sabes Pensando sin cabeza Ay, no te pides que esto es la risa Con poca junior Ahí tú de esa ¿Cómo empiezas? Vamos allá Pensando sin cabeza Sigue En esos malos pasos Ahora sigue Con tus amiguitos Sigue Sigue Pensando sin cabeza Pensando sin cabeza Blau Roger Junior Con la risa Bacalao Cuando la juntamos Siempre Tú te quedas callao Lentamente de este cuente Acepto lo que se sabe hacer Pero tú le aconsejalo ¡Ahora voy! ¡Ay!